de una clase política que no está acostumbrada a abrirse a la sociedad, a consultar a la sociedad, que decide por sí y para sí misma en función de lo que le resulta más cómodo y más adecuado a los enfoques de aislamiento en el que ha vivido y en el que ha decidido todas las políticas. Eso es lo que los ciudadanos ya no queremos. Eso es lo que los ciudadanos que estamos en este momento trabajando para las siglas de un partido no queremos porque sabemos que hay otras alternativas y en eso estamos para trabajar. Pero no es un tema de buscar imparles, es un tema de desechar un enfoque que genera más problemas de los que son. Y en ese sentido, lo de Guerrero se explica por esa falta de oficio, por esa falta de conocimiento y adiestramiento en el uso de la fuerza, por ese adiestramiento militar que tienen las policías de todo el país, porque no es un problema nada más de Guerrero, es un problema que se ha presentado en todas partes y que se puede presentar donde quiera y bueno, los costos, pues los estamos viendo en muertos, en detenidos, en mencionados, en desaparecidos, en violaciones con los derechos humanos. En ese sentido, ese es el problema que nosotros tenemos. Perdón, yo quisiera preguntar dos cosas. Una, si hay posibilidad de manera inmediata controvertida esta ley ante la Suprema Corte, en cuánto tiempo, si es que se aprueba mañana. Se tienen 30 días, en qué momento se pondría, qué apoyos tendrían. Y los otros, ¿cuáles serían los actores dentro de esta Cámara de Diputados que están abonando a la criminalidad? O sea, si saben ustedes que los votos del PAN van a favor con esta iniciativa, esta minuta, perdón, y los votos del PRI e incluso los del PAN de NOCE. Es lo que saben ustedes. Pero me tengo que ir un intercambio, ¿sabes lo que es la Cámara de Diputados? Sí, efectivamente, habría acciones que se podrían promover. Desde luego, estaría impedido el camino de la acción de inconstitucionalidad que debe ser promovida por el 33% de los legisladores de cualquiera de las dos cámaras. Estaría también abierta la posibilidad de una conformación constitucional en donde hay un plazo de 30 días una vez que la reforma es publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y desde luego, una persona afectada por la aplicación de esta ley, un ciudadano, un grupo de ciudadanos, podría promover juicios de amparo en contra de la... al amparo contra leyes que se llama por la aprobación de esta ley en caso de que pueda surgir alguna afectación. Entonces, hay vías jurídicas para impugnar en caso de que esa ley se aprobara el amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias. Respecto a lo segundo, lo que tú me preguntas, ¿qué grupos parlamentarios o qué diputados están más interesados en la aprobación de esta ley de seguridad nacional contraria a la Constitución y a los derechos humanos? Pues evidentemente son los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. No puedo hablar, decir que todos, porque por ejemplo está el caso del propio Javier Corral, del Partido Acción Nacional, que se ha deslindado, pero seguramente la mayoría de los diputados friistas, sobre todo los del grupo llamado de los diputados del Estado de México, de Peña Nieto, y algún grupo del Partido Acción Nacional, pues también ha ido respaldando la aprobación de la minuta del Senado en materia de seguridad nacional, porque como se dijo aquí, no solamente violenta la Constitución y el tratado, en materia de derechos humanos, sino violenta el propio reglamento de la Cámara, las propias normas internacionales. Yo quiero preguntarle sobre el proceso legislativo. ¿Las otras cinco comisiones ya dictaminaron? ¿O cómo se quedó pendiente? Solamente sí, tres de las cinco comisiones originalmente a las que se firmó de la minuta, solamente tres comisiones fueron las que dictaminaron. Pero las otras dos. Ah, bueno, una dictaminó, porque si es verdad, Gobernación pidió un plazo para votar en lo general. No, 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 no. O sea, se dictaminó en Gobernación una propuesta de dictamen para someter a consideración de las otras dos comisiones y después el proceso todavía falta claro, por eso es también la violación porque además debo recordarles que una de las decisiones que tomó la comisión de gobernación fue trabajar en conferencia con el señor entonces por eso también esa es otra de las relaciones que se da en el procedimiento de haber incorporado esta minuta como si no hubiera tenido ningún efecto en el proceso legislativo cuando ha tenido efectivamente proceso legislativo hay una pre-dictaminación y hay la instalación de una conferencia con el Senado que instaló la conferencia para los trabajos de esta dictaminación pero nunca más se citó quiero también aclarar que la minuta del Senado no es la minuta que quiere Calderón o sea la minuta del Senado le reformó la plaga a Calderón en muchísimos de los aspectos como venía originalmente la propuesta más cercana a lo que Calderón y otros sectores también de las Fuerzas Armadas quieren fue la que presentó un diputado acá en abril justamente de este año que se presentó como derivada de un grupo plural que no fue tal entonces en ese sentido esa sí era la propuesta que venía más y que de hecho reponía una serie de cosas que los senadores suprimieron en la minuta esa es una declaración importante porque era peor diputados en esa cámara como por arte de magia los diputados dicen una cosa vota no otra de condiciones tienen que no vota no pero no no sí hay muchos que sí que tenemos evidencias y las podemos documentar pero primero ¿cuál es la posición del ejército mexicano respecto a esta iniciativa? ¿cómo sabemos y entendemos que el ejército mexicano es del PRI fue uno de los principales promotores de esta iniciativa? ¿qué evidencias tienen ustedes de que el ejército esté detrás? ¿cuál es desde su punto de vista la actitud de los que den respecto a esta a esta iniciativa? que seguramente mañana va a caerse en un día a pleno a pesar de lo que se puede hacer en el Estado Cárdenas o de lo que se pretende hacer la semana la tribuna usted sabe que en los últimos meses el reglamento de la Cámara se ha violado con tal de esa que se ha querido entonces si me pudiera explicar cuál es usted la situación respecto a lo que acabo de preguntar por el problema voy a contestar efectivamente cuando se constituyó ese grupo de trabajo que al día la diputada Teresa Lichal que coordinaba al diputado Navarra de la República del Estado de México ese grupo estaba integrado también por otros diputados de distintos partidos pero recuerdo sobre todo el caso de la diputada Claudia Polísima Cien del Partido Revolucionario Institucional ahí en alguna reunión ambos diputados pero sobre todo la diputada Claudia Polísima Cien reconoció que había habido reuniones con miembros del ejército funcionarios de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional que insistían en la aprobación de la ley yo mi lectura la lectura que hago de estos hechos es que desde luego el ejército ha solicitado el apoyo de reacciones parlamentarias principalmente de la Ventrín para sacar adelante la reforma y como lo explicaba la diputada Chaustin la idea del diputado Navarrete Pina y de la diputada Luis Maciel era construir un dictamen o un documento mucho más duro mucho más radical en términos de violación a la constitución a los derechos más de fortalecimiento de las fuerzas armadas que el que está planteado actualmente en la minuta del sacado entonces sí ese grupo de trabajo fue una especie de correa de transmisión de las fuerzas armadas de este país sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional de algunos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y así lo reconoció la propia diputada Abel Maciel y en su momento Navarrete Pina entonces yo creo que el ejército siempre ha estado detrás en la disistencia en la presión para que se apruebe la minuta aunque sea la del Senado o el Senado que ellos respondían oficialmente de un dictamen mucho más radical mucho más fuerte en términos de violación a la constitución a los derechos humanos pero a ellos están presentes no es una cuestión solamente del PRI del PAN es lo que ocurre con otro tipo de reformas es decir es una reforma que se aprueba con una finalidad que nos preguntaba una compañera al inicio una finalidad electoral es un desde mi punto de vista y desde mi lectura y concluyo es un guiño que algunas fuerzas políticas le hacen a un poder fáctico a las fuerzas armadas de cara al proceso electoral del 2022 es una forma de quedar bien con las fuerzas armadas para que las fuerzas armadas se sientan garantizadas en su posición en su función de cara al proceso electoral del 2012 como se intenta por ejemplo también ahora en la comisión de gobernación de puntos constitucionales respecto a una reforma al artículo 24 constitucional en materia de libertad religiosa pues también para dar un guiño para hacer una mirada positiva para darles un cariñito a los literatas eclesiásticas entonces son